Me deparaba, que había un patio andaluz, mi niño toca la guitarra, que el otro se echaba un cante, mi mujer, mi niña bailaba, la copa de bublería, mientras le toco la palma. Los sueños, sueños son, y el destino decidirá, lo que el futuro me espera, si mis sueños se cumplirán, a Dios le estoy pidiendo, que se haga realidad, porque con eso ya durmiendo. Para encontrar la felicidad, poder rezarla, cada mañana, iré a paladio y ver la tumba de mi cama, será mi noche, será mi día, la que habla cada vez. Una casita en el barco de Chaca Cruz, me trae un pequeño barco de una luz, en heladera que se ve por la calera, porque la regalza me suena esta la luz. Y cuando ya la noche me estará, todo bien igual en la flor de mi cama, que mi vida me está ahora que volvió, y al cortar el sueño, cuando se me ha ido. Ya encontré, la que será mi futura herposa, la madre de mi crecior. Se pica la guapa y hermosa, al bailar paredes que ruedas, su pienso de oro puro, rásate conmigo flamenca, el amor eterno, ya me te juro. Poder rezarla, cada mañana, irá a paladio y verla como de mi cama, será mi noche, será mi día. Una casita en el barco de Chaca Cruz, me trae un pequeño barco de una luz, en heladera que se ve por la calera, porque la regalza me suena esta la luz. Y cuando ya la noche me estará, todo bien igual en la flor de mi cama, que mi vida me sedora que dormía, cuando se me ha ido. Una casita en el barco de Chaca Cruz, me trae un pequeño barco de una luz, en heladera que se ve por la calera, porque la regalza me suena esta la luz. Y cuando ya la noche me estará, todo bien igual en la flor de mi cama, que mi vida me sedora que dormía, cuando se me ha ido. Una casita en el barco de Chaca Cruz, me trae un pequeño barco de una luz. ¡Olé!